Cientos de ciudadanos interesados en mejorar el futuro de Isla Mujeres participaron de manera activa en el ciclo de foros y consultas ciudadanas Yo Decido Mi Futuro, creado por el Ayuntamiento para conformar el Plan Municipal de Desarrollo para la Administración 2018-2021. El presidente municipal Juan Carrillo Soberanes agradeció la voluntad de la ciudadanía para participar con entusiasmo en este ejercicio que permitirá al gobierno incluir sus necesidades, opiniones y sugerencias. El programa Yo Decido Mi Futuro es una muestra más de la que actual la Administración Municipal trabaja en el cumplimiento de su compromiso de mantener un gobierno de puertas abiertas y cercano a la gente, convirtiéndose en el primer municipio de Quintana Roo en sumarse a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. El compromiso del gobierno municipal que encabeza Juan Carrillo Soberanes es de seguir trabajando de manera coordinada con la ciudadanía, escuchar y atender sus propuestas, pues juntos garantizan un mejor futuro.